La vía que se pretendía cerrar, la municipalidad había lastrado, mantenido, incluso la municipalidad con los recursos de presupuesto participativo, puso el alcantarillado para poder pasar al entrar y esta vez se pretendía cerrar esa vía. He pedido al señor comisario que me haga un informe y se solicite al señor que presente los permisos para su correcta elaboración de este carretero. Por denuncias verbales de parte de los moradores de la comunidad de Lenta, acudí a una inspección donde supuestamente la familia Salgado se encontraba realizando una construcción de un cerramiento en la vía que conduce a la casa comunal del sector de Lenta. Por lo que inmediatamente me trasladé al lugar de los hechos conjuntamente con el señor jefe político y el señor Cristian Campo Verde, agente de apoyo ciudadano del municipio de Girón. Ya en el lugar se constató que la familia Salgado había realizado la excavación de dos hoyos con la finalidad de colocar dos cadenas de hormigón para instalar una puerta, por lo que inmediatamente se le solicitó los permisos de construcción, los mismos que no fueron presentados por el señor Salgado, manifestando únicamente que él estaba realizando los trabajos en su propiedad y no en terrenos que corresponden a la vía. Inmediatamente en lo principal manifesté que no podía seguir construyendo hasta que obtengan los permisos por lo que el señor Salgado acató mi disposición verbal e inmediatamente el señor Salgado y sus trabajadores retiraron las cajas y cadenas que iban a ser fundidas. En esta diligencia también se encontraban presentes los señores solanos que son moradores del sector y la Policía Nacional. Siendo las 13 horas con 20 minutos, nos retiramos del lugar sin otra novedad. También he solicitado a la comunidad que presentara las escrituras del terreno y me han hecho llegar. Voy a proceder a pasar al procurador síndico para que lo analice y se determine la cantidad de metros cúbicos que está escrito aquí en este documento para que se señalice y se tenga bien delimitado lo que es de la municipalidad, lo que corresponde a la casa comunal y corresponde al área de vía. Pasado ese límite, ellos pueden hacer cualquier construcción, ellos tendrán que reponer el daño de la vía que está, tienen que dejar la entrada que había, porque eso viene manteniendo ya el municipio y es una calle pública.